Fíjense nada más que Luis Miguel viajó al pintoresco pueblo de San Miguel de Allende en México para grabar el video de su nuevo sencillo a la fiesta del mariachi, así se llama. El Sol de México cantó acompañado del mariachi Vargas en la explanada del jardín municipal del pintoresco y precioso lugar. La grabación tuvo que suspenderse por unas horas debido al accidente que sufrió un asistente de producción, pero una vez lo trasladaron a la clínica, todo continuó y Luis Miguel revisó cada toma, cada detalle para asegurarse de que era tal y como la esperaba. Realmente Rodner, no sé qué te pareció eso, tú estuviste unos días por allá en San Miguel de Allende. Espectacular. Pero qué bien, ¿no? Que se le vuelva a ver otra vez al Sol en sus meros moles. Es que te voy a decir, Jessica, ha escogido el lugar más idóneo de México para hacer este video musical. Es maravilloso. Nosotros aquí estuvimos en exclusiva el Día de los Muertos haciendo el reportaje ahí mismo, en ese mismo lugar donde se encuentra San Miguel, que es patrimonio histórico de la humanidad porque es un sitio magnífico, espectacular. Y además estaba vestido tal y como aparece, si se fijaron, en lo que será la portada de su nuevo disco. El mismo look que usé yo para los lamas, respetando las diferencias. Sí, ahí le queda mucho mejor, desde luego. Y estamos seguros que como es el Sol de México, va a ser una superproducción espectacular donde le rinde un gran homenaje a la tierra de México. Así que tenemos que estar muy pendientes porque mira, mira el burrito que se ve en la esquina con todos esos colores. Es que San Miguel de Allende, sin lo adrégora, es mágico. Tiene lo suyo como Luis Miguel. Así que pronto veremos y escucharemos más que nada esa producción. Y por supuesto, Despacito, que fue la canción del año que arrasó, que ha tenido una cantidad de vistas insólitas, era por supuesto la protagonista de todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Pues resulta...